La genética cuantitativa estudia características poligénicas sobre las poblaciones. Pongamos como ejemplo una población de maíz, una población segregante de maíz, es decir, una F2 o una retrocruza, y fenotípicamente veríamos algo parecido a lo que se está visualizando. Distintos fenotipos, fenotipos que pudieran ser altura de planta, vamos a ver distintas alturas de planta, fenotipos que pudiera ser, por ejemplo, peso de las mazorcas. Si determinamos el peso de las mazorcas para cada una de estas plantas, podemos colocar estos datos en un sistema de coordenadas, sistema de coordenadas en el cual existirá una distribución de frecuencias con un rango arbitrario definido por la persona que esté haciendo la caracterización. Es así como, después de haber hecho todos esos pesos, podrá ubicar y decir que aproximadamente en 200 individuos las mazorcas pesaron entre 20 y 50 gramos. En unos 400 individuos, las mazorcas pesaron entre 50 y 80 gramos. En unas 600 plantas, esas mazorcas pesaron entre 80 y 110. En unos 700 individuos, pesaron entre 110 y 140. En poco más de 1100 individuos, pesaron entre 140 y 170 gramos. En unos 1000 individuos, pesaron entre 170 y 200. Y de esa manera vamos haciendo o graficando esa distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias que normalmente se va a visualizar de manera aproximada como lo que estamos viendo, donde en la parte central estará la mayor frecuencia de individuos y hacia los extremos estará la menor frecuencia de individuos. Esto hace que la distribución sea muy parecida a una distribución estadística normal. Distribución estadística que va a tener un promedio aproximadamente en la parte central. Esto es lo que llamamos una medida de concentración. Y es así como podemos caracterizar esta población de maíz al señalar que es una población que tiene un promedio de 165 gramos en su peso de mazorca. Sin embargo, esto no es suficiente para caracterizar la población. Y la razón es la siguiente. Podemos tener dos poblaciones exactamente con el mismo promedio, pero indudablemente esta población es distinta de esta población. A simple vista lo podemos ver. ¿Y en qué se diferencian? Se diferencian en la dispersión que van a tener los datos. Tenemos en esta primera población una mayor dispersión de datos, un mayor rango de pesos de mazorca. Entre caca tenemos una menor dispersión. Para poder caracterizar mediante la dispersión, utilizamos como medida de dispersión una división estándar, una varianza, un coeficiente de variación. Normalmente se coloca la división estándar para poder caracterizarlo de esta manera. Y así decimos que esta población se caracteriza por tener un promedio de 165 gramos y una desviación estándar de 53 gramos. Es decir, es una población que la señalamos que su peso de mazorca es de 165 más o menos 53 gramos. Mientras que esta población va a ser una población caracterizada por tener un promedio de 165 gramos, igual que esta, pero una dispersión distinta de 36 gramos. De esta manera ya podemos caracterizar poblaciones con respecto a una característica poligénica. Al hacerlo de esta manera, podemos entonces transformar esta expresión de fenotipo es igual a genotipo más ambiente en una expresión de varianza fenotípica es igual a la varianza genotípica más la varianza ambiental, donde la varianza simplemente es el cuadrado de la desviación estándar, es una medida de variación. Toda la variación que estemos observando acá es una variación que va a corresponder a una variación genotípica y a una varianza ambiental a un mismo tiempo. Es así como la varianza fenotípica va a ser simplemente los distintos valores que va a poder tomar ese fenotipo peso de mazorca y eso va a estar dado por una serie de genotipos, ya que es una población segregante, son muchos los genotipos que están involucrados en esta distribución y adicionalmente una varianza ambiental, ya que los factores ambientales, climáticos y de suelo son distintos en cada uno de los puntos de este terreno. De todos estos componentes, es la varianza genotípica la importante desde el punto de vista de mejoramiento genético, ya que es la única que se va a heredar, la varianza ambiental no se va a heredar.